El fuego y las nubes son signos del Señor El fuego y las nubes son signos del Señor Gloria, 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 gloria El fuego y las nubes son signos del Señor El fuego y las nubes son signos del Señor El fuego y las nubes son signos del Señor El fuego y las nubes son signos del Señor Gloria, gloria, gloria La lluvia de la Padilla ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!